Miquelomun Miquel tu trama a ser lego El cajmo la huérrez de este No, el agua muxta corre en el agua muxta tuer No, el agua muxta fuera No, el agua muxta es la que te da caja No, el agua muxta es la que te da caja El cajmo la huérrez de este vaina en dinar